Se inicia la semana del éxodo, los eizamientos de bandera a cargo de las distintas secretarías en cada uno de los días, ya en vísperas de nuestra fecha principal, el 23 de agosto. Ahora ya aproximándonos al 23 de agosto, podemos anunciar la próxima realización de la Feria de la Comida Regional, los hornitos 2019, a partir del día 22 de agosto y hasta el día domingo 25 a mediodía. Ese día 22, por la noche, luego de la tradicional marcha evocativa, los esperamos en el Centro Cultural Manuel Belgrano, en la vieja estación, para poder disfrutar de las distintas alternativas gastronómicas a cargo del vecinalismo jujeño, los centros vecinales que vienen haciendo un trabajo muy importante al respecto, y una grilla de artistas para el disfrute de todos.